La idea es que los procesos se llaman un cliente y que la otra es la visión de los impactos ambientales. En realidad, una de las dos cosas más difíciles son los desorganizadores, que es el sistema de corpillinas y el tercio. En el uso de la tecnología para la vida de ustedes, que es el que ha sido el fenomenal en los últimos 10 años, lo de la gente es que desde la industria de la causa doméstico, abominio de morango, suficientemente por la transversión que tenemos en este momento. Entonces, los biocatalizadores, que son, se hacen de proteínas concesivas que las otras también son físicas. Entonces, lo que hacen es que una sensibilidad tiene lugar de manera más rápida por el uso de catalizadores de biológicos. Y ahí, los biocatalizadores éticos venían en la parte de la BN200, que por eso no necesitan esta proteína para ser más difíciles. Muchos de esos biocatalizadores, por ejemplo, son, nuevamente, los sitios por batería, en donde podemos hacer que lleguen en estos puestos a altas visitaciones y con pocos. Los biocatalizadores, por eso no se han reducido. Una pregunta, ¿estas bacterias se pueden afectar en el desastre petrolero en la...? Sí, también. Ahí también. Yo, ahorita, vamos a ver, es uno de los ejemplos que se usaban de... Entonces, la... Bueno, la otra cosa es que se trata de eso como, este, a nivel industrial, que está ahora de moda, ¿no? Bueno, es que lo veo como sí, lo mismo, ¿no? Es uno de los ejemplos que se utilizan, por ejemplo, para la generación de esos compuestos. Y, eh... La... En muchos pasos se hizo conveniente, se comenzó a trabajar de manera, este, en el laboratorio, desde el que estaló a planta piloto, y luego se ha ido mirando el bien industrial. Entonces, en este exacto, en realidad, de laboratorio, a piloto, al industrial, no sirve si se refleja. O sea, la situación ideal es que se comprenda y llegara para que se pueda ser aplicado en el mismo industrial. Pero no siempre ocurre. Porque, a veces, lo que funciona muy bien en el laboratorio, puede llegar a la placa piloto en la cual estamos hablando de las generaciones que no son los clientes. Un par de cientos de litros de algo. Pero cuando ya, eh... se pasa a dejar el industrial, eh... a veces cosas no... eh... pueden ganar. Entonces, resulta que, al final, donde ya nos hablamos en la parte industrial, los costos son tan altos que, realmente, no vale la pena, este... eh... ¿no? Abandonar la forma tradicional de la obtención del combustible, por ejemplo. ¿No? Entonces, eh... O sea, es decir, pero en el caso de etanol, eh... y otros combustibles, eh... sí se están probando de que... que están resultando, eh... bastante eficientes. Inclusive, ahora lo que se hace es comparar cosechas de, eh... 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 diferentes, eh... casas para ver cuál es la que nos podría producir, a qué cantidad hay de almuerzo que menor, eh... 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 el mejor, eh... eh... el mejor, eh... 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 quince... que, eh... 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 En caso de caña de azúcar que quiera trabajarse o hacerse para etanol y que implique un transgénico, como es para un producto industrial, no hay que hacer pruebas, diríamos, para consumo, no hay pruebas de inocuidad, ¿no? O no necesariamente, porque puede pasar por otra parte. No necesariamente, porque acá siempre el problema es en qué momento eso va a terminar, para consumo, ¿cierto? Si bien está en teoría de la ley, dice que para dar cosas, como la mitad de repente funciona muchas cosas. Entonces, sí, pero en realidad es cierto. Donde hay ciertas reglamentaciones y las reglas que cumplen, no necesariamente debería que por aparte cumplen. Entonces, bueno, las reglas que pueden seguir para cheques, no es de... ...puedan ser practicadas en el sistema, en la fermentación, para convertir al sistema de calecimiento de las casas etanol. También podemos usar parte de la reglas celulosa, pero hay que conocer el héroe, ya que es el sistema de calecimiento químico y luego el uso de todos los biocatalizadores y las células celulasas, que son los distintos que modifican la celulosa, y luego pasamos a la calecimiento. Entonces, acá, si bien, el paso, uno, dos, tres pasos antes de llegar a la producción, por ejemplo, del biocombustible. Y eso, si no, no está bien creciendosa, hay un montón de desperdicios. Entonces, tenemos desperdicios de las propias plantas, ¿no? Las cosechas, por ejemplo, hay una forma con la parte de hojas, etc., que son eliminadas, pero no usan para la producción de los huevos, y también los huevos de los... La lauda también de la oxidación de los huevos, ¿no? También, también tiene que ver con la generación de... Por el foco, los huevos de vidas, ¿no? Claro, los huevos de focos, para la generación de... que es el procesamiento de la basura, para la generación de combustible también. Este es un ejemplo de cómo se hace en, por ejemplo, Instagram, desde... a partir de Cereloces, ¿no? Tenemos acá toda la biomasa que se cosecha y se entrega a una reproducción de minería. Entonces, acá estamos hablando de arroz, de hierbas, etc., todo el tipo de... 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 no utilizadas para muchas cosas, por ejemplo, en la cara del agua, toda la parte de las hojas, ¿cierto? Y, por ejemplo, eso es... de ahí la... de... de la boca, es importante es lo que se cree, en la niñez, en el dato al posible, en el tipo, en donde uno de los dos tipos, la pelea ropa, que está en el cuerpo, en el cuerpo, en la supa, es más accesible a la enzima, se convierte en la enzima, que se le da a la del rojo, hacia azúgares, y en la vez que tenemos la azúgare, tiene la bacteria, y uno genera la bacteria, y uno genera la bacteria de la supa. Igual que tenemos la necesidad de tener un tipo para las paredes de la sociedad. Entonces, esto es lo que estamos utilizando el tema a partir de los plásticos. Entonces, por ejemplo, este es el caso de la aparición tal y tal clínica, que se posicionaron más de minutos, como ven, para hacerse con la comercialización de ácido poliláctico. El ácido oláctico, en realidad, es el producto normal de la preparación del maíz. Nosotros también producimos ácido oláctico, en nuestro músculo, cuando no pusimos ácido o pusimos ácido oláctico. Pero este ácido oláctico, producido por la preparación del maíz, luego, lo que se ha hecho con una hija, se le dio por una caída muy larga. de la acción clínica, que es la acción poliláctica. Y eso nos sirvió para hacerse. Entonces, estas dos compañías se posicionaron en este año. Pero luego, con esta boca, cárcel se salió. Porque yo creo que, su argumento era que si bien, 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 si bien. Si bien, 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 si bien de fibra para textiles, producido a partir de la cebolla, dentro del tipo de enfermedad. Esto es un cliente de ampliación de prácticas. Milicidación de minería. Milicidación y licidación castellana. El proceso de hidroremediación. La gente aparece bacterias como la clocococina, que lo que hace es que convierten en el cierre de un círculo de un círculo de estrógeno, más dos, más uno, más tres, algo así. Y eso lo que hace es favorecer luego la contaminación de productos terribles. Entonces se lo utiliza mucho para contaminar la parte de la radiación, para obtener pozos de los hospitales. También hay grandes parias de grupos. Hay un problema que está trabajando con bioremediación, y si hay cierta teoría de la radiación.